uno de los suscriptores del canal mi diario de jardinos ha traído esta planta me ha pedido que le ayude porque si te puedes fijar se está pudriendo en la base de su tronco puedes notar que esta rama que debiera de estar firme está moviéndose constantemente eso significa que está pudriéndose en la base del tronco y tenemos que salvar lo que nos queda que vamos a hacer le vamos a cambiar este sustrato le vamos a colocar aereación y le vamos a colocar algo de alimento para que ella pueda recuperar el tiempo perdido te mostraré a continuación como lo haré bienvenidos al canal mi diario de jardín saludos a todos los que dedican un momento de su valioso tiempo a conocer el cuidado de las plantas de jardín en día de hoy hablaremos sobre la samioculca lo cual es su nombre científico es una única especie conocida como samioculca samifolia en la ficha que hicimos hace un año sobre esta planta dijimos que era tropical cuyo hábito original se localiza en las regiones meridionales de áfrica entre estas áreas se destacan kenia tanzania o sudáfrica pero obviamente se cultiva en diferentes zonas tropicales se utiliza como planta ornamental porque es originaria de zonas tropicales a esta planta se le conoce como planta bulbosa es de larga vida y muy resistente suele almacenar nutrientes en el tallo por eso aguanta días de sequías nuestro suscriptor local tiene una de estas en su oficina a lo que hace mención que recibe poca luz y que la riega cada vez que llega a su lugar de trabajo lo cual se convierte en dos errores para esta planta en la tiene en esta maceta lo primero que pensé era que la maceta podía estar siendo acumulación de agua a la samioculca no le gusta la humedad no le gusta que su sustrato esté húmedo pero luego me doy cuenta que el problema no fue la maceta porque tiene agujeros la maceta drena no tanto como debiera pero drena o sea que no es el problema no es tanto esto el problema radica en esta samioculca en que el sustrato no no tiene la facilidad de aireación en el canal mediario de jardín nosotros siempre le hemos hablado que a pesar de colocarle la tierra de jardín debemos colocarle fibra de coco o podemos comprar en la tienda de jardinería un sustrato especial que contiene ciertas fibras que sirven como aireación pero en mi caso me gusta lo simple lo particular lo casero así que yo de mi patio acumulo lo que es la fibra de coco y junto con la tierra de jardín y la fibra de coco entre otras cosas que hago le agrego la aireación que necesita la mayoría de las plantas no sólo la samioculca sino la mayoría de las plantas necesitan que no solamente se le cultive en este tipo de terreno sino que ya tengan espacio para sus raíces esta planta está siendo ahogada sus raíces no están respirando incluso puedo darme cuenta que está demasiado recia la samioculca necesita tener la flexibilidad yo debería de sacarla y ella debería de salir pero no sale porque está muy muy en el fondo del sustrato por ello se pudrió porque en el agua la está absorbiendo con demasía en su tallo entender que su hábitat natural es de zonas trópicas se convierte entonces en una especie vegetal que puede alcanzar un metro de altura y que puede contener en su tallo o bulbo los nutrientes que necesita para susistir el hecho de ser una planta de altura nos da como referencia que no podemos contenerla por mucho tiempo en maceta pequeña en proporción al tamaño de la planta pero mientras tanto lógicamente se puede disfrutar de ella cuidándola la samioculca por el aspecto colorido de sus hojas y la resistencia al ambiente ha ganado fama como planta ornamental pero debemos recordar que al ser una especie tropical los cuidados están asociados al ambiente en el cual la coloquemos vamos a moverla de maceta y a cambiarle el sustrato te diré por qué lo hice mi planta se me oculta tiene más de dos años hice su ficha informativa y la publiqué en el canal mi diario de jardín me vi cultivada por el cambio de sustrato que le hice a la samioculca del suscriptor en esta maceta que he colocado mi samioculca se desarrolló bastante aunque lentamente pero desarrolló hojas formales y una gran estatura a la samioculca les gusta el sustrato fresco pero no encharcado nos daremos cuenta en los tubérculos si está bien o si le falta algo puede darme cuenta que mi planta tenía una forma arrugada en el tallo y los tubérculos se veían algo gastados esto pasa por dos cosas exceso de riego cuando presentan las hojas amarillas y el tallo blando como el caso de la samioculca del suscriptor o el caso de mi samioculca que fue por falta de riego sus hojas estaban verdes pero los tallos estaban algo arrugados y los tubérculos un poco secos las hojas junto con las raíces actúan como órganos de reserva pero gracias a dios no dejaba de desarrollarse lo aconsejable es regal con moderación es importante conocer el riego de la samioculca la cantidad de agua que se le suministre debe de ser justamente la cantidad indicada de luz que ella recibe de forma siempre semi sombreado esto fue lo que le pasó a la planta de nuestro amigo poca luz y mucha agua pudrición de los tubérculos y tallo lo que siempre se dice es cierto es mejor regar de menos que demás pues esta planta al igual que otras no toleran el encharcamiento hablemos un poco del sustrato a esta planta se le puede nombrar como una planta resistente ya que puede cultivarse en cualquier tipo de suelo lo que se busca es que sean ligeros y bien drenados con nutrientes pero esto lo podemos resolver mediante el riego entonces qué quiero hacer le voy a mostrar cómo voy a sacar varias plantas de mi maceta y las colocaré por el momento en una maceta de plástico porque deseo hacer de esta planta un diseño en el área del jardín ubicaré una parte semi sombreada y la colocaré al lado de una fuente también otros detalles geniales para el jardín harían que luzca un espacio sumamente delicado bien les comento que el sustrato que uso en este caso es fibra de coco le coloco abono 13 13 13 este le agrega nutrientes que necesita la planta porque la fibra de coco no tiene nutrientes recuerda esto amigo mío esto es sólo para que sus raíces tengan espacios para crecer la maceta debe contener buenos agujeros porque la fibra mantiene humedad si drena no tendremos problemas pero si no drena bien va a podrir la planta los elementos de espacio nuestro sustrato que permiten que la tierra se mantenga flexible y no compacta no contienen otro fin más que darle la soltura a la tierra de jardín por ello le vamos a proporcionar mediante el riego nitrógeno potasio y fósforo así que el trasplante de la samioculca que ha crecido mucho conviene hacerlo para que no se estanque en la maceta para realizar más plantas de la misma y para regalarle a alguien crecen rápido y son muy decorativas la multiplicación es a través de bulbo esqueje y hasta por hojas pero lo realizo por división de plantas así es más fácil para mí si vas a cultivar para comercio ya sabes cómo debes cuidarla hasta verla crecer mientras tanto he colocado mi samioculca en un espacio semi sombreado hasta que logre resistir el trasplante estoy segura que estará bien y luego voy a colocar nuevamente la maceta donde la tenía guardaré las plantas que he obtenido de mi planta madre samioculca y la ubicaré en el lugar de jardín que quiero crear espero que sea de tu agrado este vídeo y que la explicación haya sido clara gracias por compartir y ser parte de este grupo de amantes del jardín dios te bendiga y 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